Estábamos recién diciendo que, bueno, que sos una de las... No sé si estás sintiendo, pero como la gente está como muy asombrada, incluso gente, obviamente, como dice Poli, el piberío te sigue por tus programas y por lo que es Morena y todo eso, pero hay como un sector de gente que por ahí no te conocía tanto que te está bancando. ¿En serio? Sí, la gente está bancando. Yo leo gente que yo sigo ponerle en Twitter, que por ahí tiene más mi edad, y que dice, Che, Cande, bien Cande, soy fan de Cande, Cande a la final, no sé qué. Qué alegría. Yo estoy re sorprendida, estoy re contenta con todo esto, no lo puedo creer. Ayer tuviste la medalla de plata. Y además nos metió a todos en el bolsillo porque cocinaron con dos mangos, literal. Eso es espectacular lo que pasó a hacer con la... Lo que para nosotros de nuestra generación, vos sos muy joven, nosotros teníamos la cabina de los australes. Claro, con Leonardo Simons finaliza para el humor. Con Leonardo Simons finaliza para el humor. Que te metías adentro de la cabina y era el juego de nuestra época. Estábamos todos esperando a ver cuántos sacaban con la cabina de australes. Me pareció muy difícil igual. Hacía cosas rarísimas, ¿por qué hacía esto? ¿Qué hacía? 1.200 pesitos nada más. 1.200 pesitos para dos, pero genial. Los otros 15, 20 mil, 20 mil. Juan se hizo una idea genial. Juan se hizo una idea genial, me parece. Para mí estuvo genial. Es que, ¿sabes qué? Nadie dijo, no se puede hacer. Entonces, Lola, claro, está bien. Igual, Candeth, hay que decirlo, digamos, cocinaste con la plata que cocinan. Vamos a verlo, ¿quieren? Vamos a verlo, porque vamos a repasar lo que pasaba ayer. Por favor, no juntó nada, pobre. Vamos a ver. Adentro. Muchas gracias. A la cuenta de 3, 2, 1, 20 segundos. Vamos, vamos, poder, Candeth. Agarrá, agarrá, agarrá los, metelos, metelos adentro. Agarrá los contra la pared, los del techo. Estuviste muy bien, es muy difícil. Estuviste muy bien, mi amor, muy bien. Salgo de la cabina totalmente pobre. 1.100 pesos para gastar para Candeth y Giorgi. Una lágrima, una pobreza franciscana. No se puede creer que no hay. No hay tomates, no hay tomates. Pará. Cuando entramos al mercado, todo era carísimo. Tienen 1.100 pesos ustedes. ¿Qué van a llevar? Tomates. Tomates cherry, para, para, para. Tomates cherry, 500 pesos. No había del tomate redondo. Más. Más el ajo. Claro, ahí viste pensando. Más la cebolla. Todo el otro me lo dan a mí. Dame. Pero toma, querido, toma, llévate todo. Yo quiero hacerles una consulta. La rúcula. ¿Les gustaría un pesto de rúcula? Mejor salteadita con los fideos. Mejor alguna salsa de tomate con ajo. No, para mí es aceite de oliva, dorar muy poquito ajo, pasar la pasta por ahí y tirarle la rúcula a último momento y mezclarla. Giorgi, yo pienso, ¿qué opinás de esto? Dejo dorar la cebolla y le tiro el tomate, la dejo haciendo y me hago los fideos. No sé cuándo voy a tardar. Sí, ahora vengo y te ayudo. Dale. Yo tengo que hacer dos huevos por allí. Dale, dale, dale. Estamos haciendo una muy buena dupla. Giorgi da todo. Ay, la cintura. Ay, mi cintura. Lo que no entraron en la cabina antes, ahora tienen su oportunidad. Es al viento y agarro lo que puedo. Ay, qué suerte. ¿Qué dice? Vinagre de manzana. Vinagre de manzana, tesoro. Y podías ver mis huevos, poche, bien. Agini, alcaparras y vinagre blanco para poder hacer. No, es que el vinagre, ese es el problema para mí. ¿Qué hago con el vinagre? ¿En la salsa? Un chorrito en la salsa. ¿Un chorrito en la salsa? Pobrecita, la empernea ella con el vinagre. Medalla de oro para quien va. Giorgi. Giorgi. Giorgi no. Vení. ¡Vení! 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 Pónetela, Medalla, que es tuya, cuidado. Gracias, mi amor. Pónetela, que es tuya. Medalla de plata es tuya, por favor. Qué emoción, Dios mío. Sí, tiene beneficio para la semana próxima, ¿eh? Espectacular. ¡Vení! ¡Vení! Le tocó una compañeraza. Sí, es amorosa. Porque a Jorsi con eso la tiene atada. A ella le gusta hacer las compras, sabe de precios, no sé qué. Pero además, ella es muy power, ¿viste? Como que Jorsina es la tía que todos queremos tener. Es lo más buena persona, graciosa, divertida, dramática. ¡Dramática! ¡Drama Queen! ¡Drama Queen! En un momento va y viene, ¿viste? No encontraba el horno, ¿no? Estaba como perdida en un momento, la heladera. Es porque ella es como, es toda atolondrada, la amo. Escúchame, había que cocinar con 1.200 pesos y ganarse la medalla. En realidad, porque estaba muy caro el mercado, no era un mercado normal. Ese era el tema. ¿Ese mercado de qué barrio es? Recoleta. Mínimo. Barrio Barque. Carísimo. Carísimo. 500 pesos un tomate. O sea, eran precios muy caros. Claro, claro. Igual para mí, lo que vos estuviste bien, que estuviste hábil, fue que cuando vinieron los jurados, garroniaste ideas ahí. Dijiste, ¿qué hago? ¿Hago esto? Me encantó cuando mandó la de la ruquete a uno. Pero era como... Pero abriste el abanico y te guiaste por lo que te dijo Maris Germán. Germán es muy claro. Y me reapúntalo, porque me dijo, hace esto, esto, esto. Lo importante es que si...